Diez minutos nos separan de las nueve de la mañana y nos metemos en nuestra primera entrevista de esta jornada. Recibimos a Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Bueno, Bención, la ministra hizo una presentación del estado de situación de la economía uruguaya, del gasto que representó para el estado hacer frente a la pandemia y cómo está la situación económica al día de hoy luego de este desafío. Las críticas no se hicieron esperar desde la oposición, también desde la coalición que reclaman un gasto mayor. ¿Con qué debería quedarse la gente de este resumen que presentó la ministra que a veces para el ciudadano común y corriente no es comprensible cada uno de los aspectos presentados? Bueno, perfecto. Buena pregunta. Yo creo que eso quizás es lo esencial. ¿Con qué debería quedarse la gente? ¿Cuál era el objetivo de esta presentación? Que básicamente era comunicar, era rendir cuentas de lo que se había hecho, era mostrar los números y proyecciones. Yo diría que hay quizás tres ideas centrales con las que debería quedarse la gente. La primera es que se pusieron recursos a disposición por 1.217 millones de dólares para atender la pandemia. Eso incluyó erogaciones, gastos por casi 700 millones de dólares e incluyó garantías comprometidas del estado para que se otorgaron préstamos por 500 millones de dólares. Después si quieren hablamos de esa distinción. Pero digamos, son recursos comprometidos que es lo que dice la presentación de la ministra Arbeleche. No dice gasto por 1.217 millones de dólares. Así que quitemos ese mito de engaño o no engaño que me parece que no corresponde, que son palabras malintencionadas o desconocimiento en el mejor de los casos. Son recursos comprometidos porque el estado gastó casi 700 millones de dólares más y puso garantías del estado para que se otorguen préstamos por 500 millones de dólares. O sea que si esos préstamos no se pagan, esos son recursos que el estado tiene que poner. Y además en esos 500 millones de dólares ya se inmovilizaron 200 millones que están puestos en una cuenta en garantía. Entonces ese es el primer mensaje que yo creo que es bien importante porque uno escucha hablar de ortodoxia y la ortodoxia que en general se asocia al no gastar no se entiende. Se gastó, se gastaron 700 millones de dólares más y de hecho el déficit fiscal aumentó. Aumentó de unos 2.400 millones de dólares en el 2019 a 3.200 millones de dólares en el 2020. Eso son casi 800, manejando números redondos, casi 800 millones de dólares más que fueron para atender la pandemia, ¿sí? Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que esos 800, 700, 800 millones de dólares de más que se gastó para atender la pandemia, básicamente los gastos de salud, compra de respiradores, la realización de test, etcétera, etcétera, en medidas económicas, apoyo al sector productivo, especialmente a las pymes y lo social, básicamente gasto en programas sociales, se pudo hacer porque se ahorró en otra parte del gobierno, en los gastos no imprescindibles, en los gastos prescindibles o eventuales despilfarros o ineficiencias del Estado, que son esos 600 millones de dólares de los que se hace referencia en la presentación. Y gracias a ese ahorro se pudo destinar dinero a esa otra caja. Nosotros hablamos de que hay como dos cajas, que manejamos dos cajas en el Ministerio de Economía, en el Poder Ejecutivo todo, porque esto no es política solo en el Ministerio de Economía, acá hay un trabajo en conjunto con todos los ministerios. Hay dos cajas. Una, la del gasto prescindible, las ineficiencias, que nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidar y de reducir para justamente poder atender esa otra caja de gastos necesarios para atender esta situación tan crítica que estamos atravesando. Y quizás esa es una de las grandes diferencias respecto a los gobiernos anteriores, de que de alguna manera, anteriormente, todo gasto se financiaba con aumento de impuestos. Básicamente, y tuvimos el ejemplo bien reciente, en el 2017, que se aumentaron impuestos para financiar lo que se venía gastando. Bueno, nosotros lo que entendemos que hay que hacer es gastar más en lo que hay que gastar más, en este caso para todo lo que estábamos diciendo, pero con un ahorro en esa otra cajita más prescindible o despilfarro. O sea, que ese es el segundo mensaje quizás para transmitirle a la población. Y justamente ese manejo prudente y responsable de estas dos cajitas, de alguna manera, lo que permitió fue cumplir las previsiones y las cifras que se habían presentado en el presupuesto de expectativas de déficit fiscal o de resultado fiscal. Así que ese es el segundo concepto, cumplimiento de lo que se había propuesto a nivel fiscal y ese manejo de las dos cajitas. Y en tercer lugar, no hay que dejar de ser optimista y de mirar, más que optimista, es realista y de ver señales alentadoras hacia adelante. Humberto recién mencionaba el tema de las vacunas. Más allá de las incertidumbres y de esta situación en la Unión Europea, que claramente es lógico que se observe con esta demanda tan fuerte de vacunas a nivel mundial, hay un plan de vacunación en el mundo y en Uruguay en particular en marcha, que de alguna manera nos hace prever que esta pandemia en algún momento va a terminar. No sabemos si va a ser en junio, si va a ser en septiembre, si va a ser en octubre. Claramente no va a haber un punto en el cual se va a terminar, esto va a ser gradual, pero nos hace mirar con mayor esperanza el futuro. Y en ese sentido hay señales alentadoras en los indicadores económicos, que tenemos información hasta diciembre, que nos permite ver un cierto rebote de los indicadores. Por supuesto que todavía estamos por debajo de lo que teníamos previo a la pandemia en materia de actividad, en materia de empleo, en materia de recaudación, pero que de alguna manera la tendencia es al alza y por eso la ministra mencionaba en su presentación que lo peor podría haber pasado. O sea que ese es el tercer mensaje que quizás nos interesaría transmitirle a la gente. Ha habido una preocupación particular, evidentemente puesta de manifiesto fundamentalmente a través de diferentes actores de la oposición, con respecto a establecer como una especie de ranking en el que Uruguay es de los países que menos aportó desde el Estado para paliar los efectos de la pandemia. Y más allá de ese ranking sobre si Alemania pudo poner más dinero o si Estados Unidos pudo poner más dinero o si Paraguay puso más dinero, para no hablar solamente de aquellos países que son potencia, parecería ser que la única preocupación es ese número sobre lo que se debe volcar y uno no entiende demasiado si lo importante está en el número o en dos cosas. ¿Qué cantidad de dinero tengo para poder efectivamente volcarlo? Es decir, por ejemplo, en este caso, si el fondo COVID ha sido suficiente o es totalmente insuficiente para todo lo que debería derramarse para tratar de paliar la situación de la pandemia. Y el otro tema es saber si como país pobre que somos, tenemos la capacidad en definitiva, desde el punto de vista del Estado, de volcar esos recursos porque uno imagina son recursos finitos. Sí, exactamente. Sí, te agradezco la pregunta, Humberto, porque efectivamente es así. A ver, yo respecto a la comparación del ranking internacional, dos precisiones. Primero que a veces hay que ver bien qué hay en la inclusión de cada una de las estadísticas. Nosotros con este asunto arrancamos ya a inicio de la pandemia de rankings internacionales de lo que se iba a gastar por el COVID y hablando con la gente de la Cepal, vimos que en algunos países se incluían algunas cosas, quizás en otros no se incluía lo mismo. Entonces, básicamente hay que ser muy cuidadoso cuando uno compara internacionalmente porque hay que ver qué se pone en cada uno de los países, si son los gastos, si son lo que se evitó de recaudar por medidas que se tomaron, si son medidas de préstamos como puede haber, si es lo que se anunció, porque en marzo se había puesto en el ranking lo que se había anunciado y todavía no había pasado la pandemia. Entonces, hay que ser muy cuidadoso primero en las comparaciones internacionales de cómo se realizan esas estadísticas. No por mala información de la fuente, sino porque es confuso realmente los instrumentos y la información disponible. En segundo lugar, la comparación a nivel países es muy delicada porque somos todos diferentes. Por ejemplo, y yo ponía ayer este ejemplo en una pregunta que me hacían en otro medio, Uruguay tiene desde hace décadas un muy buen sistema de cobertura frente a imprevistos o frente a situaciones complejas como estas, por ejemplo, en materia de seguro de desempleo, en materia de seguro de enfermedad. Hay otros países que no tienen esa buena cobertura. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones tan críticas, tienen que poner muchos recursos arriba de la mesa para cubrir esa cobertura que en Uruguay está mucho más naturalizada y está mucho más implementada ya de por siempre y no es necesario el incremento tan fuerte como se hizo en otros países. Entonces, eso explica el por qué Uruguay no tiene que poner tantos recursos extra porque ya el seguro de desempleo funciona naturalmente. En cualquier caso, y dicho esto, Uruguay puso dinero extra para atender el seguro a la situación que quedaba, a los trabajadores que quedaban sin empleo porque se implementaron, se flexibilizó el seguro de desempleo tradicional para que más gente pueda acceder, se incrementó o se creó un seguro de desempleo parcial para que la gente que reducía las horas de trabajo pudiera cobrar un seguro por esa diferencia de horas que no trabajaba, etcétera, etcétera. Pero eso es bien importante mencionarlo. En tercer lugar, no todos los países partían de la misma situación. Este gobierno hereda una situación fiscal bastante comprometida que tiene que ver quizás, Humberto, con eso que tú referías, que le dejaba menos margen seguramente que otros países para gastar, otros países que llegaban con una situación fiscal bastante más cómoda. Y también es muy importante resaltar que Uruguay no es igual a otros países de la región porque Uruguay tiene un activo muy importante a cuidar que es el grado inversor. Y el grado inversor, y a nosotros siempre nos gusta decirlo así, no es un mérito que el gobierno de turno quiere tener para colgar el título en la pared que tiene el grado inversor. El grado inversor nos permite a nosotros pagar menos intereses que otros países que no lo tienen, menos tasas de interés por la deuda que tomamos y por lo tanto perder ese grado inversor nos obligaría a pagar mayor tasa de interés y tendríamos que destinar recursos que hoy destinamos, por ejemplo, a programas sociales, por ejemplo, a atender el seguro de desempleo o estas medidas extra que hemos implementado, a mayor pago de intereses. Y por eso para nosotros es tan importante preservar ese grado inversor. Y ese grado inversor tiene que ver con lo que tú decís, Humberto. ¿Qué grado de endeudamiento el país toma y cómo perciben las calificadoras de riesgo, pero sobre todo los inversores que nos prestan el dinero, la capacidad de pago de esa deuda? Pero en este contexto, si se toma una financiación internacional para atender concretamente a la pandemia y, por ejemplo, se implementan recursos que ha reclamado la oposición, como la asignación universal o por familia, para las familias más vulnerables y más afectadas por la pandemia. ¿Uruguay correría el riesgo de perder el grado inversor? ¿Uruguay... ¿Se usa esa herramienta, por ejemplo? Uruguay usó esa herramienta. Uruguay usó esa herramienta. Uruguay se endeudó más este año para atender esos gastos. Yo creo que es bien importante explicar este punto. Uruguay gastó 700 millones de dólares más este año para atender la pandemia y eso le... Y vuelvo al punto uno. Eso determinó un incremento del déficit fiscal que hubo que pagar con endeudamiento. Y eso permitió que se destinaran unos 140 millones de dólares por esta pandemia adicionales para atender a la población más vulnerable de lo que se había destinado en el 2019. Y eso permitió llegar a 280 mil personas más de las que se llegaban en el 2019. En el 2019 se atendían unas 600 mil personas por los programas sociales y este año se atendieron 800 mil personas. O sea que eso fue lo que se hizo exactamente. Llegar a más personas, gastar más en esos programas, un 50% más que son estos 144 millones de dólares y endeudarnos para eso. Pero como bien decía Humberto, uno tiene que equilibrar los gastos y los fondos que se destinan. Pero insistimos, nosotros en lo que respecta a la pandemia y a los gastos sociales, sanitarios y económicos no hemos sido para nada ortodoxos. Hemos destinado lo que se entendió que era necesario para atender esas necesidades. Y el ahorro vino por la otra cajita. A ver Marcela, pero sin tratar de ser simplista, pero sí llevándolo un poco al terreno de lo que cada uno de nosotros vivió en su casa con la pandemia. La pandemia nos quitó posibilidades de ingresos a través de trabajos que muchos de nosotros no pudimos seguir desarrollando. Algunos de ellos que todavía no podemos seguir desarrollando o que se vieron mermados en cuanto a la cantidad de trabajo que teníamos e inclusive hasta en el presupuesto que hacíamos del trabajo porque para mantener ese trabajo hubo que reducir para hacer posible que se trabajara. Por ende, en mi casa, en la casa de la gente, ingresó menos dinero. Ayer hablábamos con el ministro de Turismo, con Germán Cardoso. El Uruguay realiza también durante todo este periodo una renuncia fiscal, por ejemplo, en el área turística, para tratar de captar mayor turismo interno y paliar de esa forma el déficit que podían tener los operadores turísticos. Yo cuando llegó fin de año en casa, y seguramente muchos, hicimos lo mismo, pasamos raya y dijimos, bueno, cuánto menos dinero me ingresó con respecto al año pasado, qué cosas tengo que empezar a recortar en mi casa porque no puedo mantener el presupuesto. Llevado eso a nivel del Ministerio de Economía, hay una cuantificación, hay una idea de ese costo, en esto que acabas de decir, desde lo que se tuvo que dar por un lado, lo que se renuncia por el otro y lo que ya se puede avizorar, bueno, este dinero no va a ingresar. Lo digo, por ejemplo, en cuanto a la pérdida que genera la temporada turística, que si vamos a hablar del año pasado a este, da números o va a dar números en rojo para Uruguay. ¿Qué costo tendrá para todos nosotros ese golpe que en definitiva todavía no tenemos un número? Es como si yo dijera, bueno, paso raya, ¿cuál es el número ese y qué costo va a tener para nosotros? Bueno, efectivamente, nosotros ya tuvimos un costo de esos menores ingresos que nos ingresaron. Yo hablaba recién de los 700 millones, 711 millones de dólares que conforman los egresos del fondo coronavirus, que es de alguna manera lo que se gastó de más para atender la pandemia. Hablábamos de los 600 millones de dólares que se ahorraron en la otra cajita más prescindible o de gasto que se puede prescindir. Y no mencioné lo que sé, los ingresos menores que tuvo el fisco y la sociedad toda por esta recesión que afectó al mundo todo, que fue de unos 2 mil millones de dólares. O sea, nosotros ya tuvimos una cuantificación y en ese sentido es quizás también que nos importa resaltar y contarle a la gente que efectivamente esos 2 mil millones de dólares que se perdieron de recaudación porque hubo caída en el nivel de actividad era aproximadamente lo que nosotros estábamos estimando que ocurriera cuando presentamos la exposición de motivos en la ley de presupuesto y presentamos los números fiscales de cómo estimábamos que iba a cerrar el año 2020. O sea que el esfuerzo realmente de la sociedad toda fue enorme porque al fisco le entraron 2 mil millones de dólares menos por la recesión y gastó 700 millones de dólares más para atender la pandemia. Eso solamente fue posible porque se hizo ahorro y de alguna manera se fue eficiente, responsable y cauto con esa otra caja que efectivamente se podía bajar el gasto. Lo mismo estamos estimando, no es la misma magnitud, claramente no estamos estimando una magnitud tan grande de resignación de recaudación para este año 2021 porque efectivamente, por lo que decía anteriormente, estamos viendo una tendencia alcista del nivel de actividad y eso lo muestran los indicadores económicos que tenemos hasta diciembre, básicamente. Y eso nos hace prever que hay señales alentadoras de que puede haber una cierta recuperación del nivel de actividad, del nivel de empleo. De hecho estamos pronosticando un incremento del nivel de actividad en el entorno de 3,5% real cuando en el 2020 habríamos tenido una caída en el entorno de 5-8% del nivel de actividad con la nueva metodología de medición del PBI que recientemente publicó el Banco Central. ¿Usted estima que hay mala intención en las críticas que han llegado, por ejemplo, desde la oposición, de personas vinculadas a la economía? Bueno, yo entiendo que la gente... A ver, yo entiendo que hay mala intención en la medida en que alguien que entiende del tema habla de engaño en relación a estos 1.217 millones de dólares que claramente están especificados en la misma presentación de la ministra qué es una cosa y qué es la otra. O sea, que mal se puede hablar de engaño cuando la propia presentación especifica lo que es una cosa, que es gasto, y lo que es otra cosa, que son garantías del Estado. No quiero hablar de mala intención generalizada. Seguramente también hay una parte de desconocimiento y por eso es importante que nosotros estemos aquí sentados comunicando y explicándole estos números a la ciudadanía. Pero, digamos, engaño, que fue la palabra que se utilizó para hacer referencia a estos 1.217 millones de dólares, decididamente que no hubo. Está ahí especificado, bien clara en la presentación, qué es una cosa y qué es la otra. Y no se habla de un gasto de 1.217 millones de dólares, sino que se habla de recursos comprometidos por 1.217 millones de dólares, que son 700, los egresos COVID, gastos, que se le puede llamar, y 500 millones de dólares de garantías. No me parece que engaño sea la palabra. ¿Está bien que se le exija, desde el punto de vista económico, al nuevo gobierno que cumpla con sus promesas de campaña? Voy con dos, digo por las que he escuchado más reiteradamente. Las escuché reiteradamente porque reiteradamente las dijo el actual gobierno en la campaña. Que vamos a ahorrar 900 millones de dólares por año, con lo que evidentemente nos estaba hablando de una gestión mucho más eficiente, y también de alguna manera nos estaba diciendo, hay 900 millones de dólares por año que se gastan y podrían ahorrarse. Y por el otro lado, no vamos a subir impuestos. Igual le voy diciendo desde ya, como ciudadano, uno a lo largo de los años ya ha escuchado muchas veces que no vamos a tener más impuestos si de repente se subió un impuesto que ya existe como forma, tal vez sí, ahí utilizó la palabra engañosa, decir no, nuevos impuestos no hubo, sí, pero me aumentaste uno que ya estaba, y es la forma muchas veces de ajustar, por ejemplo, con las tarifas públicas. Entonces la pregunta es, ¿está bien que nosotros los ciudadanos le sigamos exigiendo a este gobierno que cumpla con esas promesas de campaña? Bien. A ver, la ministra de Economía siempre dice una frase que yo creo que es bien interesante y bien elocuente. Nosotros no estamos enamorados con un número, ¿sí? En su momento, en la campaña, la cuantificación que se hacía era de la posibilidad de ahorrar unos 900 millones de dólares y en este año la rendición de cuentas que se hace es que se lograron ahorrar 660 millones de dólares porque exactamente ese es el número medido a valores de 2019. O sea que yo creo que el tema de los 900 millones de dólares fue la cuantificación que se hizo en la campaña y hoy se rinden cuentas de que en un año de pandemia se logró bajar 660 millones de dólares de la cajita prescindible, no de la necesaria de pandemia. En el neto se gastó más y eso determinó el deterioro del déficit fiscal y un mayor endeudamiento del país todo para atender la pandemia. Entonces, yo creo que eso es lo principal de decir no estamos enamorados con un número, vamos a seguir mirando esa cajita de ahorro prescindible para seguir bajándola porque al final del día eso es lo que hace a la competitividad del país, a la competitividad de nuestras empresas y a la mayor generación de empleo y bienestar de los uruguayos. Y respecto al tema impositivo, me parece bien importante señalar que todo esto que estamos hablando se hizo sin aumento de impuestos. Claro, ahí también hay visiones diferentes, ¿no? Los cambios en el cálculo del IRPF hablaron de un aumento, los cambios en los descuentos de puntos de IVA en las compras con tarjeta de débito y crédito también han sido señalados como de alguna manera un aumento de impuestos. Sí, eso es, a ver, lo del tema de los descuentos de IVA no es aumento de impuestos, es resignación de devolución de impuestos porque se entendía que era... Yo sé que a mí me descontaban en X y ahora me descuentan un poquito menos. Sí, porque se entendía que era regresivo, que eso en realidad era devolución de impuestos que se le estaba dando a la población más privilegiada, ¿sí? O sea que se entendía que claramente eran impuestos regresivos que no se correspondían, o sea que evidentemente no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo subir impuestos que reducir la resignación de tributos y más en un caso específico como este que estábamos hablando que tenía que ver con el gasto en restaurantes, básicamente. Luego vino la pandemia y claramente hubo que tirar para atrás en alguna de estas medidas porque el sector gastronómico fue muy afectado, pero en su momento se entendió claramente que ese era un impuesto regresivo que no correspondía, esa devolución de impuestos no correspondía tenerla y por eso se tomó la medida. ¿Y cuál era la otra? Los cambios en el cálculo del IRPF. Los cambios en el impuesto del IRPF, básicamente, lo que se pretendió en este año puntual fue no afectar la tasa tributaria de la población del IRPF, del IA sobre todo, porque básicamente, cuando tú te estás refiriendo al ajuste de la BPC a través del índice medio de salarios y no del IPC, básicamente lo que primó en este año para hacer ese ajuste fue mantener la misma estructura tributaria que se tenía en el año previo. Anteriormente, al ajustarse por IPC, la BPC, lo que ocurría todos los años es que la tasa tributaria de la población se incrementaba, con ese ajuste. En este año puntual, al ir por el índice medio de salarios, lo que se hizo fue mantener la tasa tributaria de la población y ese fue el criterio que se tomó a la hora de definir cómo hacer el ajuste de la BPC. También, volviendo a lo anterior, en el tema tarifas públicas, yo lo recordaba un poco porque la pregunta de si estaba bien reclamarle a este gobierno lo que nos había prometido en campaña, porque una de las críticas fuertes, más allá de que ya sé la explicación por dónde viene, todos lo sabemos, tuvimos dos aumentos de tarifas públicas. Entonces, allí un poco también se situó la polémica sobre cómo tenemos que hacer los ciudadanos. Le sumo el aumento que tuve que pagar a principios de año, cuando el gobierno ingresa. Le sumo por este año el aumento que también tuve. O sea, ¿cómo reparto? A ver, el aumento de tarifas públicas que este gobierno implementó tanto en abril pasado como en enero de este año no tuvo fines recaudatorios. De hecho, se incrementaron las tarifas por debajo de las paramétricas de costos de las empresas públicas. Pongo un ejemplo claro y mirando para atrás. Este tema es bien complejo, no quiero marear con números y tecnicismos, pero básicamente este año las tarifas se aumentaron en el entorno del 6%, con la excepción del gasoil, que no fue aumentado y justamente buscando la mejora en la productividad. Y veníamos de un año pasado con una inflación del 9,5%, con un dólar que había subido en el entorno del 20%, con salarios que habían subido, si bien por debajo de la inflación, en el entorno del 8%. O sea que si uno mira, vamos a mirar el pasado, porque el futuro no lo conocemos, si uno mira el pasado, ese aumento del 6% no cubrió ninguno de estos tres elementos que estoy diciendo, dólar, IPC e inflación, perdón, dólar, IPC y salarios, que al final del día son los componentes que integran la paramétrica de costos de cualquier empresa, incluyendo las empresas públicas. Entonces, es bien importante entender que los aumentos de tarifas que se dieron tanto en abril como en enero del año pasado, como en enero de este año, lo que pretenden es permitir el funcionamiento de la empresa atendiendo al aumento de costos que subo esa empresa, que tuvo esa empresa. Para nada la pretensión fue recaudar y que el fisco y que el gobierno central, digamos que es la otra pata del Estado, por fuera de las empresas públicas, recaude más. Me interesa este punto porque efectivamente es un punto altamente sensible y que afecta enormemente lo que es la competitividad del país, de las empresas del sector privado. Entonces, en ese sentido, sí me interesa pasar este mensaje y menciono esos números así como para tener una idea sin entrar demasiado en detalle. ¿Se espera la aplicación de nuevas medidas? Por ejemplo, desde los socios de la coalición se reclama, Cabildo Abierto reclama más apoyo a sectores vulnerables, desde el Partido Colorado, por ejemplo, se reclaman medidas concretas para turismo y sector comercial, por ejemplo, de la zona fronteriza. ¿Se está estudiando medidas específicas? Sí, creo que otra de las intervenciones bien importantes que hizo la ministra en el día lunes que comentó y otro de los anuncios importantes que hizo en su presentación fue que efectivamente se anunció un fondo coronavirus 2 para este año 2021 de unos 540 millones de dólares porque básicamente la pandemia no terminó en el 2020 y ahí en esos 540 millones de dólares efectivamente hay medidas de apoyo a sobre todo los sectores más vulnerables, a los trabajadores desempleados, porque obviamente ahí hay un componente de continuar el apoyo extra del que ya existe normalmente a través del BPS a los trabajadores que pierden el empleo. ¿Va a haber medidas nuevas a las que ya se vienen aplicando? Bueno, digamos, insisto, hay que costear todo el plan de vacunación y hay que seguir apoyando a la población vulnerable y a los desempleados. En cuanto a medidas nuevas, está todo puesto sobre la mesa. A ver, acá yo siempre digo y decimos en el Ministerio de Economía, nada está escrito en piedra, todo es conversable y efectivamente tenemos y estamos estudiando medidas nuevas que serán oportunamente comunicadas por el Presidente de la República o quien este designe para ello. ¿Trae alguna prioridad específica para el sector empresarial, el sector pymes, el sector industrial? ¿Hay alguna prioridad en el foco del Ministerio? Sí, la prioridad sigue siendo la que hemos definido en el 2020, que son los sectores vulnerables, los desempleados y las pequeñas y medianas empresas. Toda la batería de apoyo al sector productivo que se dio el año pasado y que de alguna manera se tradujo en mayor gasto o en resignación de ingresos, de tributos, fue enfocado a las pequeñas y medianas empresas. O sea que me parece, Humberto mencionaba el tema del sector turístico y las medidas del sector turístico que se dieron este año para esta temporada. Eso básicamente implicó exoneración de aportes, incluso o pago a las empresas que contraten un nuevo trabajador. Todo eso son egresos o resignación de tributos y básicamente se pretendió contener y ayudar al sector turístico y en particular a las pequeñas y medianas empresas. Yo diría que esos son los focos principales del Poder Ejecutivo. Marcela, tenemos que ir cerrando, pero pregunto, no sé formular bien la pregunta si tengo que hablar de dinero ya gastado, dinero comprometido por Uruguay en el tema vacunas. Hay un monto y en esto, por ejemplo, para que la gente entienda por qué hablo de lo que ya se pudo haber gastado a lo que esté comprometido. Por ejemplo, para las vacunas, el otro día lo vimos, el Ministerio de Defensa tuvo que destinar el avión Hércules para traer cuatro ultrafreezers. Toda esa logística, más el costo de los ultrafreezers, debe tener un número, ¿verdad? ¿Se sabe en este momento por parte del Ministerio cuánto ha destinado o comprometido nuestro país en este momento en el tema vacunas? Bueno, todavía no se ha pagado, pero por supuesto que sí, que hay estimaciones y es gran parte de estos 500 millones de dólares que estamos previendo de gasto adicional hacia adelante. Y por supuesto a eso hay que sumarle todos los gastos en test que se ha venido haciendo, en camas de CTI, en los rastreadores para atender la pandemia. O sea que son varios cientos de millones de dólares si tomamos en cuenta lo que se ha hecho y lo que se prevé gastar en... Pregunté específicamente lo de vacunas por lo siguiente. El mundo todavía está esperando los datos científicos que establezcan si la inmunidad de determinada vacuna es de seis meses o de un año y eso podría llegar a determinar. Es como si yo en mi casa me tuviera que generar un costo extra porque apareció determinado problema y lo voy a tener todos los años. Sí. Entonces, ¿está estimado o se está viendo sobre la marcha? Porque eso tiene que ver con la confidencialidad de los contratos con los laboratorios. Seguramente, e insisto, está estimado para el año 2021. Si después hay que seguir haciendo erogaciones o no, porque la inmunidad no alcanzó, eso escapa a mi conocimiento, no me quisiera meter en ese tema. Pero sí me quiero quedar con el concepto, Humberto, y viene bien a colación tu mensaje, de que efectivamente no sabemos cuánto dura esto y cuántos recursos nos va a seguir llevando la pandemia. Y ahí vuelvo a la palabra de la cautela, de la prudencia, de la responsabilidad que tenemos que tener quienes manejamos los fondos públicos de todos los contribuyentes para cuidarlos y tenerlos cuando sean necesarios, sin endeudar al país de más, porque al final del día un endeudamiento excesivo siempre termina siendo pagado por las personas. Y insisto para cerrar con el tema de vacunas. ¿Hay un plan de pagos de vacunas más allá de que todavía no se conozca o no se dé a conocer el monto? Sí, hay un plan de pagos, la verdad que desconozco exactamente los detalles, porque efectivamente estas cosas son bien delicadas y yo no he participado en este asunto puntual, pero efectivamente hay un plan de pagos y hay un monto estimado para los gastos de vacunas para este año 2021, y está contenido ese gasto en estos 540 millones de dólares que la ministra anunció que se destinarán extra este año a atender la pandemia. Muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Muy amable, Marcela. Muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención, en la mañana de Arriba.